Suba, suba, suba Al bus de la alegría Vamos a ver Hola, bienvenidas y bienvenidos a una superclase con el Profe Pancho ¡Comenzamos! ¡Ay, guau! ¡Qué emoción! Me emociona mucho ver a los Ouillis Ouillis nadando ¿Me recuerda a mi niñez? Sí, sí, sí Porque después de una noche de lluvia Al siguiente día íbamos con mis amigas y mis amigos al parque a saltar en los charcos Y sabíamos ver muchos Ouillis Ouillis nadando ¿Tú conoces lo que es un Ouillis Ouillis? ¿Has visto alguna vez uno? ¿No? ¡Ah! ¡Pues no! ¡Quédate para conocerlos mejor! Mira, ahí están ¡Glup, glup, 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 glup! Naden, naden pequeñitos ¡Qué hermosos! Hoy conoceremos al Ouillis Ouillis, los renacuajos de la rana marsupial andina Y que hacen nuestros amigos del zoológico de Quito para protegerlo En este programa para educación general básica superior A estos anfibios los conocen con diferentes nombres en algunas ciudades del Ecuador Así es Por ejemplo, en Ambato les dicen pímbalos En Cuenca, shuxis Jimbiricos en la ciudad de Loja Y aquí en Quito, Ouillis Ouillis Su vida está fuertemente ligada al agua Cuando son renacuajos o Ouillis Ouillis Viven en el agua y se alimentan en ellas de algas Y cuando saltan a la tierra y son ranas Se alimentan, por ejemplo, de mosquitos ¿Qué tal? Impresionante, ¿verdad? La ranita croava y es genial La ranita croava ¿Sabías que los ecosistemas son un conjunto de organismos vivos como animales, bacterias Con elementos como el agua, el aire, el clima, etc. Que conviven en un mismo hábitat y se relacionan entre sí Ahora, ¿sabes cuáles son los tipos de ecosistemas que existen? Opción A Ecosistema acuático Ecosistema terrestre Ecosistema mixto Opción B Ecosistema diósfera Ecosistema insecto Opción C Ecosistema tierra Pregunta Consulta Investiga La respuesta la veremos al final del programa ¡Qué emoción! Ahora me encuentro con mi amiga Gaby Arevalo Que es directora de educación para la conservación del zoológico de Quito Ahora sí lo dije bien ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Pancho Qué gusto tenerles aquí Para nosotros es un gusto que nos recibas Y que nos ayudes con algunas inquietudes que tenemos Mira, ¿por qué las ranas marsupiales andinas se llaman ranas marsupiales? Bueno, lo primero que quiero contarles de la rana marsupial Es que como todas las ranas, es un anfibio ¿Y por qué se llama rana marsupial andina? Es porque tiene una característica en su cuerpo Yo quiero preguntarte, ¿conocen los canguros? ¡Claro que sí! ¿Y qué les hace a los canguros diferentes de otros animales? Ah, eso es súper chévere Que tienen una bolsa aquí en su panza donde guardan a sus hijitos Exactamente Y esa misma bolsa la tiene la ranita marsupial andina Pero esta bolsa se llama marsupial andina En vez de tenerlo acá adelante como los canguros, la tiene acá atrás Y en ese marsupio están guardados todos sus huevitos Que después se van a convertir en wiggis wiggis ¿Y por qué es rana marsupial andina? Porque habita en los Andes ¡Ay, qué hermoso! Y eso me lleva a otra pregunta ¿Cuál es la forma de reproducción de estas ranas marsupiales andinas? Bueno, su forma de reproducción es muy interesante Como en todos los animales Es un animal, una rana hembra, una rana macho La rana macho es más pequeñita que la hembra Y lo que hacen es un abrazo que nosotros lo conocemos como abrazo nupcial ¡Ay, qué amor! La rana macho le abraza a la hembra por la espalda y expulsa los huevitos Estos huevitos con las patas los va empujando hasta meterlos dentro del marsupio de la rana hembra ¡Wow! Y ahí empiezan a crecer los huevitos de la rana marsupial andina ¿Y la rana deposita después los huevitos? No, eso es súper importante porque hay mucha gente que se confunde Realmente lo que pasa es que esos huevitos eclosionan dentro del marsupio Y se convierten en Ouillis Ouillis o renacuajos Entonces la rana busca un charco muy cercano Y deposita ahí los Ouillis Ouillis ¡Ah! Y eso me lleva a otra pregunta Y cuando estén en ese charco ¿De qué se alimentan los Ouillis Ouillis? Bueno, los Ouillis Ouillis se alimentan de materia vegetal que la encuentran así como muy en lo profundo de los charcos y a veces también de algas Pero es súper interesante que los Ouillis Ouillis luego empiezan un proceso de metamorfosis Son alargaditos, parecen peces o larvas, pero en realidad son renacuajos Primero salen sus patitas de atrás, luego las patitas de adelante Y el cuerpo que es así larguito empieza a hacerse como rechoncho, como una bolita Y lo más chévere es que la cola que la tienen larga empieza a absorberse de a poquito Y ya son unas ranas marsupiales que ya no comen materia vegetal Ahora lo que comen son insectos Cuando salen a la tierra Exactamente ¡Qué tremendo! Y esta pregunta es muy importante ¿Qué hace el Zoológico de Quito para la conservación de la rana marsupial andina? Bueno, la ranita marsupial andina es súper importante para los ecosistemas Y nosotros tenemos un proyecto que se llama Que vuelvan los Ouillis Ouillis ¡Que vuelvan! Y que las ranas marsupiales vuelvan a cantar Antes había el sonido de este croc-croc-croc-croc de la ranita marsupial en toda la ciudad Pero lamentablemente esta rana está amenazada y si no la cuidamos en algunos años podría extinguirse para siempre Que no pase eso porque queremos escuchar el concierto de las ranitas marsupiales andinas Exactamente, y por eso el Zoológico lo que hace es rescatar Ouillis Ouillis de charcos, de espacios Donde no van a poder completar su proceso de metamorfosis Traerlos de acá para cuidarlos Y después reintroducimos estos renacuajos en zonas como el Parque Bicentenario Donde van a poder sobrevivir y muy pronto vamos a poderlos escuchar cantar ¡Qué bien que eso suceda! Palabras sabias de Gaby, especialista en este tema Muchísimas gracias Gracias a ti ¡Ay, nosotros continuamos! ¡Qué impresionante es nuestro planeta! Hoy conocí un montón de datos súper importantes sobre la rana marsupial andina Les recuerdo algunos de ellos Por ejemplo, tienen atrás en su espalda un saco o marsupio donde guardan a sus crías ¡Ay, hermoso! Otro, cuando son grandes, cazan con su lengua pegajosa Otro, a los renacuajos aquí en Quito los conocen como Y también se camuflan entre las hojas Por eso a veces no los vemos Bueno, ahora prestemos atención a alguien que nos indica cómo debemos cuidar el hábitat de estos preciosos animales Hola chicas y chicos, yo soy Valentina León, tengo 14 años y en esta oportunidad les voy a dar unos consejos para proteger a las ranas marsupiales Las ranas marsupiales viven en el agua, en charcos, en ríos, en lagunas Y para proteger el lugar donde ellas dejan sus wiggis wiggis para reproducirse Podemos no botar químicos al agua ni basura porque así contaminamos el agua y el hábitat donde ellas viven Otro lugar donde viven los wiggis wiggis o las ranas marsupiales son las plantaciones de maíz Para proteger este ecosistema podemos no utilizar pesticidas muy fuertes porque dañamos a los maíces y a las ranas marsupiales Las ranas marsupiales también viven en los bosques y algo que les afecta es la deforestación Por eso no debemos deforestar los bosques En lugar de eso podemos plantar plantas nativas Una de estas puede ser las bromelias por ejemplo Las ranas marsupiales viven en las bromelias, toman sol, se reproducen, duermen en las bromelias Entonces podemos plantar estas plantitas Espero que estos consejos te sirvan y hasta luego Recordemos nuestra pregunta ¿Sabes cuáles son los tipos de ecosistemas que existen? Opción A Ecosistema acuático Ecosistema terrestre Ecosistema mixto Opción B Ecosistema diósfera Ecosistema insecto Opción C Ecosistema tierra La respuesta correcta es la opción A Ecosistema acuático Ecosistema terrestre Ecosistema mixto Un, dos, tres y... El agüita del mes Desprotegén ¡Oh, oh! De muchos guinchis, guinchis vas a ver ¡Qué lindo! Rautok, toc bajo la lluvia, escucharás Rato a tom bajo la lluvia Escucharás ¡Qué divertido! Como el día de hoy fue muy divertido Esta canción es de mi amigo Anderson Anderson, ¿qué haces tú aquí en el zoológico? Yo soy educador para la conservación Aquí dentro del zoológico de Quito Y también tú gracias a la melodiosa voz De nuestra querida amiga Soledad Soledad, ¿qué haces tú aquí en el zoológico? Yo soy la diseñadora y trabajo en el área de comunicación ¡Ah! Me llevo con personas importantes Lo importante es que ellos me ayudaron a entender mucho Sobre las ranitas marsupiales También sobre los Ouillis Y más que nada sobre la conservación De esta maravillosa especie Vamos a dejar que las ranitas marsupiales Andinas vuelvan a cantar, ¿verdad? Así es ¿Cómo cantan las ranitas marsupiales andinas? Rock-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc- ¡Ah!